Hola chicos, bienvenidos realmente a mi canal, hoy te enseñaré a jugar partidas lobbies privadas esas salas privadas que están llenas de jugadores y como conquistarlos como pueden ver en esta partida que verás a continuación si, era lobby detectando en mi canal de directo y lo peor no es eso, es que todos podían verme y podían hacerme CS en cuestiones de segundos pero como ganar a pesar de estarles de ventaja, como dominar los lobbies privados queda hasta el final, porque esta partida es un gran ejemplo de ello y si desean más videos de esto de partidas privadas y muchos consejos más apóyame en este video, déjamelo saber en los comentarios y dime chicos, un minuto, un minuto recuerden, si es ESP, baratos, seguro y rápido en Groshop, no se lo pierda, link en la descripción no te lo pierdas wey me defiendes que no tengo arma todavía ahí amame bueno me mataba ahí 19 verga uy que bonito está arriba si pero hay otro arriba más cuidado conmigo vamos aquí tranquila aquí son dos son dos arriba son dos arriba vengan abajo donde lo estoy diciendo abajo y limpiamos primer paso que no se te puede olvidar la unión en la unión que está la fuerza completamente a pesar que venga el SS como pudieron ver ahora de un helicóptero no pasa nada mientras esté unido como squad tú tendrás más ventaja que todo sí como si fuesen pareja como si fuesen novia y lo demás es rotación y ataque que verás mientras va pasando esta partida como video chicos la realidad como siempre he dicho paso número uno unirse con el squad si no estamos embarcados ahí está amigo 3 acá encima estaba aquí hace rato salió del helicóptero estaba aquí hace rato los helicópteros crejera el helicóptero vinieron y en esa está sin vida después nada le hice los 50 ahí abajo habían dos en el en el si hay como 4 hay que pendiente está aquí vamos para arriba vamos para arriba vamos para arriba vamos para arriba a ver ¿estás listo? ¿viene? vamos 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 chue fijao fijao luego de ese fuerte enfrentamiento de zona de obra pues si toca el paso más importante de Battle Royale rotar recuerda que el mapa se va cerrando y según la zona del mapa que se cierre tú debes buscar una posición donde atacar el enemigo con más facilidad y donde tú vas a tener cobertura hacia ellos y si recuerda que no son un squad son varias squad las que tendrás que enfrentarte y más en privada ya que tiene el vuelo automático es como si tuviese más de 400 players en la misma partida no se me trabe señor tenemos que ir a la casa a la izquierda Dios estamos embarcados estamos embarcados con esta posición vamos a mantenerla aquí vamos a mantenernos aquí vamos a mantenernos aquí vamos a mantenernos aquí vamos a mantenernos aquí y aquí están hay gente aquí arriba si, si leí uno del otro lado también hay gente de Dark si, lo vi me regalo les estoy metiendo nos tiene presente rematen rematen a los dos remate a uno el otro está atrás de la pierna ya listo rematado vamos a alucinar esas cajas aquí al frente amor al frente ya no puedo creer que la fucking sniper está rota que buena está que buena wey que buena que buena que bueno que la estoy disfrutando hermano que igual ellos reviven porque bueno No, lastimosamente, ahí voy la reanimación ¿Aquí? Ahí no hay Nos movemos Ahí me está dando mucho la gas Ahí me está lagallando mucho Atrás, mami, aquí atrás Vengan atrás de nuevo Tercer paso Selección final Chicos, la zona final es lo más importante Que tú tienes que asegurar Antes de obtener la victoria Y es donde más jugadores reales vas a encontrar Siempre, siempre, siempre Pero como siempre he aprendido Siempre hay que estar en borda de zona Porque aquí está en el centro Está entre todo el mundo Por ende, la decisión más dura aquí Era brincar este río Y ir más hacia atrás Sí, ahí está la gente Te puedes ir, quedarte Y pasar, como digo yo Delante de todos Y enfrentarlos Pero aquí Atrás Puedes armar tu juego Y ver Los que están detrás de ti Para enfrentarlos Déjalos a ellos ahí Déjalos a ellos ahí Déjalos a que guste Buena, Carla ¡Qué buena, Carla! Aquí tengo uno Aquí tengo uno Sí, sí Vamos ahí los cuatro Hacia él Vamos Está arriba Así está Vamos Si va para abajo Va a salir por aquí Va a salir por aquí Yo también 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 Hacke mate Hacke mate Hacke mate Es muy pronosticado Esa jugada Me curaron a Carla Espera Puebete pa'lante Verga Como matados Se ven La posición Chat Lo es todo En este huevo ¿Viene el carro por aquí? En el techo En el techo Hay gente En este techo Sí, sí Tranquila Estamos en posición Estamos en posición Un tiro sin anestesia Sí, eh Carla Qué buen francazo Liga a Carla Uno Dos Tienes que salir Por la izquierda Tengo menos que salir Por la derecha En el árbol Reload Covíme En el árbol 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 Dentro de esa casa Hay uno Hay unos cuantos Sí, el del carro Tenemos que rotar Urgente aquí Hay que rotar Hostia Vale Hay que rotar ya Apúrense 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 en llegar Sí, yo estoy llegando Llegué Está uno aquí en la casa Cuidado con el de la casa Hay que rotarle esta pata Así que apúrense Hay que rotar el árbol Que le puse Pendiente 3, 2, 1 Vamos Aquí El cover Atrás de esto Cuidado 1, 2, 3 Ya lo dejé sin nalga Ya lo dejé sin nalga Cuidado Lo dejé sin nalga La jugada Va a ser la siguiente Hay que lanzarse A ese de arriba Váyanse uno Por la izquierda Me encargo de este Me encargo de este Lo prometo Me encargo de este Ay Me encargo de él Vale, vamos Vamos Arriba Hay un fucking Kisoka, papu Un minuto, un minuto Chicos, no te me vayas aún todavía Si viste las partidas anteriores Dígame, ¿qué te ha parecido? ¿Aprendiste? ¿Vas a mejorar? Claro que sí, hermano Cada día Vamos a intentar que tú mejores Pues nada, chicos Recuerden las partes En la parte inferior Podrás encontrar Más contenido de calidad Si así lo deseas Los quiero mucho, chicos Gracias a todos por el apoyo Nos vemos en un próximo video Pues sí ¡Chao, chao! ¡Chao!